Muchísimas gracias compañeros en el estudio, ya estamos con Walter Licona, él es el padre de Adalí García, niño que perdió la vida a causa del 90% de quemaduras después de que una expareja de la madre tratara de incendiarlos dentro de una vivienda. Walter, el día de hoy pedíamos en HCH Matutino la ayuda porque ustedes no tenían el cuerpo del ataúd y hemos recibido las bendiciones de varias personas, le hacemos la entrega de 2.000 lempiras y también del ataúd. ¿El día de hoy se van ustedes? Sí, hoy estamos esperando que nos den el cuerpo y lo vamos a llevar para la espalda de la lempira, allá lo vamos a velar. ¿En qué vivienda lo van a velar? En la casa de mi mamá. ¿Y qué ha sucedido donde ellos vivían? Bueno, lo que ya saben, que le incendiaron a medianoche. ¿Cómo se siente usted porque ha perdido dos hijos? No se imagina, algo que no sé cómo explicarle, pues es algo que siento aquí y me duele mucho. ¿Sabemos que la persona que hizo el hecho ya guarda prisión? Sí, sí lo tienen detenido, ojalá se haga justicia. Walter, también pues hay que agradecerle a todas aquellas personas que colaboraron para que usted pueda retirar el cuerpo de su hijo. Sí, yo les agradezco mucho a todos ustedes y la verdad los agradezco. Muchísimas gracias a Walter Licona. El día de hoy van ya de viaje con el cuerpo del menor. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.